Es el único caso en Córdoba hasta ahora. Abril tiene sus dos brazos cortos, cuatro dedos en cada mano, tiene problemas de crecimiento, tiene 12 años y parece una nena de un año y algo por el crecimiento de ella. En líneas generales, digo, ¿su síndrome tiene algún tratamiento? Sí, Abril está yendo rehabilitación, fono, psicólogo, ocupación temprano, que significa todo lo que le enseñan a ella a manejarse. Está yendo a una escuela especial a sexto grado, que este año terminaría ella en la escuela primaria. Y bueno, después hace su tratamiento que ahora está en Yesa, se quebró el piecito y vamos a control y todo eso. ¿Y cómo está compuesta tu familia? Yo tengo cinco hijos, Abril es la más grande, tengo Lourdes de nueve, Tiago de siete, Kiara de cuatro y Aarón de dos años, y pareja. Bien. ¿Y tus otros hijos tienen alguna condición también? Lourdes tiene un retraso leve, Tiago tiene un retraso moderado, que significa retraso, tienen problemas ellos en la escuela. ¿Y de qué vivís? Mi marido por ahí hace changa, por ahí el papá de Abril me pasa lo que él puede, porque trabaja también de changa, y Abril cobra su pensión y yo cobro la asignación de discapacidad de los otros nenes y nada más. ¿Y recientemente qué le pasó a Abril? Cayo y se me quedó el piecito el 17 de febrero. Están viendo que si no llega a acomodarse el hueso, le van a tener que hacer una cirugía, porque no se puede acomodar el huesito. En la cadera la tienen que operar porque está mal corregida, entonces como ya la operan de los pies, tiene que seguir con la cadera para poder caminar y después el paladar, que tiene una frisura, por eso no habla muy bien. Siempre cirugía, y la cirugía que ella entra es riegosa porque ella es muy chiquita, tiene el corazón muy chiquito, y yo le tengo terror a la anestesia, terror. Y cuando ella entra, te juro, se me vienen muchas cosas y como por ahí quiero que no la operen porque digo, no, encontrar a mi hija y no verla más, entonces para mí es duro. Muchos años. Hay una pieza que le falta terminación, que le falta la puerta, ventana y el piso, el techo de chapa que se llueve todo, y bueno, yo ahora lo que necesito es construir un baño y una pieza para ella. ¿Duermen todos juntos en la misma habitación? Sí. ¿Para cuándo tiene fecha de cirugía? Y abril tenía fecha para cirugía entre mediados de junio, pero bueno, los médicos están viendo, esperando un poco porque para ella es mucho. Gracias. 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 Gracias.